No, pues yo voy a ca... Me llegó de sorpresa Y desbarató a todo el mundo Pero yo me acababa de ir Yo quiero que este live Lo compartan en todos los lados Las personas que puedan Que graben pantalla Graben la pantalla Graben esta pantalla Grábenlo esto Para que lo... Te voy a enseñar a los productores Que yo estoy llegando camino Donde están los productores Todo desbaratado Estaban metidos en la vaina Por eso dijo que yo Déjame llamar a Iber Porque después puede ir Una conversación de uno Sí Graben la pantalla, mi gente Yo estoy llegando Ustedes lo van a ver A todos agredidos ahí Y de todo El crédito es que Porque uno dice que es de Santo Domingo Dice que vamos a ver Si es verdad Dice que es el tigre entonces Agarró Los dos productores míos Yo me acababa de ir Del estudio Yailin se acababa de ir Le estaba haciendo creer A ella que estaba en Miami Y de repente Apareció en el estudio Con unos tigres Y lo desbarataron A mis productores Sin tener la culpa Sin conocerlo Ni siquiera a él A ellos Amenazándome también Dice que por videollamadas Dice que pelear Dice que el diablo Y su hermana Que él anda el mago Entonces Yo estoy esperando Que él regrese Yo estoy esperando Que él regrese Como él dijo Que viniera Dale Que yo voy a llegar Al estudio ahí Para donde los muchachos Está bien Espérate Dale Sale Sal Mándenselo a todo el mundo A los foques A todo el mundo Mándenle esto Dile que vamos Para el estudio Ahora Enseñarle a los muchachos Yo porque estoy en un live Mi gente Mándenselo a los foques A todo el mundo Mándenselo El más guapón Con 70 gente Porque él no vino solo ¿Dónde está bla? Bla está ahí Bla tú está ahí Háblame Háblame Para ponerte la llamada Para que vean Cómo lo pusieron A los productores Sin conocerlo Sin tener culpa De nada Y agarró a Yailin Por ahí también Que me cuse Que me cuse Porque le tengo cariño Y tal vez ya no quisiera Que eso saliera a la luz La agarró por ahí La desbarató también Bla abra Por favor Bla Bla Él no está ahí Bla Pero no me sale Es muy bueno Muy bueno Llegar con un regalo de tigre Grandísimo Seguridad Que si son los mismos Seguridad Que andan En la discoteca Y que de seguridad Y que de compañía Ellos son de aquí Ellos no son americanos Ellos son los que van a tener problemas Si no Iban a tener que buscar Cuarto De verdad No Esas policías No son las que estaban Para allá No se la mandó El pinto Yo no quería joder Con vaina de policía Ni nada de eso Yo no Menos me gusta Esa vaina Dios mío Para que lo llamaron Dios mío Tenían que dejarme así Y tenían que dejarme así mismo Como yo iba a hacer Lo que yo iba a hacer En la discoteca Si esos son ellos Si esos son ellos Los voy a desbaratar Tú verás Ah no Ah no No son ellos Coyote Si yo veo a Tawai Créeme Coyote Que el que había entrado Por ahí mismo Lo hubiese Ay Dios Milano Dile a los muchachos Que bajen Para que salgan En el live Y la cadena Mío Agrediendo gente Inocente Gente que no son de nada Lo que son Los productores Privando en tigres Dice que es que es el tigre Él se va a tirar Los paris míos El paris que yo tengo Ahí llegó la policía Yo no sé Para qué llaman policía Dios mío Lo que van a coger Cuarto de él después Te apures Tiene que estar en el live Porque tú tienes Número mío Y me sigue O sea Viste en Isa Grandó Que yo tengo Una fiesta Y de todo Esa prueba Muchacha Tú Que lo que vino Fue a trabajar Porque tú La tienes En su sobra Celándola con ella Conmigo De hace rato Una vaina Que conoce a la mujer Que conoce a la mujer Mujer mía Y de todo Pariguayo del diablo Déjame verla Mira cómo están los productores Míos Sin tener que ver con nada Mira A ellos que no tienen que ver con nada Vienen un regalo de tigre ¿Verdad? Mira Está bien Es un estúpido del diablo Maldito celoso del diablo Es un drogadísimo Él le dijo que estaba en Miami Que había dejado la vuelta bien Y después Es un abusador Un abusador ¿Cómo se van a defender Si llegaron con un reguero de tigre Encapuchado y de todo Y lo partían a todito El mao Y que ellos estaban nice Es que ellos no estaban esperando a nadie Ellos tranquilos Sin saber quién era que iban a entrar Y entraron al estudio Los desbaratán a todo ¿Cómo se defienden ellos? Que se te tiran Un reguero de tigre Encapuchado Con arma y de todo Andan en este país Dí que sí Dí que con arma y de todo A eso seguridad Que trabajan en compañía Que yo sé cuáles son Aquí hay cámara y de todo Aquí está todo grabado A eso policía ¿Cómo es seguridad? Que son de compañía Ellos son de este país Ellos no son americanos Cisnaya Garry cogió un vuelo Cuando fácilmente ahora Y se desaparece Pero ellos están aquí Y trabajan en discoteca Y trabajan con gente Ellos lo que van a tener que ver Es la hora ¿Y cómo ya entraron? Yo me fui Yo me fui Y entonces me devolví Y ahí Porque yo era el callador Y entonces Yo me callador Cuando voy bajando El callador Él me dijo Lleva mal estudio Él, él, él estaba Sí, él fue el que me dijo Él te dijo Lleva mal estudio Él me dio Un tigre ¿Cuántos tigre eran? Era como 3 o 4 4, ok Lleva mal estudio Y ella dice Lleva mal estudio Él fue el que te dio Él mismo Yo, bro Te voy a decir una vaina Yo no me acuerdo De nada Lleva mal estudio Matame y de todo Anda en el mao y de todo Él anda al mao Ven que yo tengo mi héroe Él me estaba esperando Y de todo Ya estaba 5 minutos De aquí A ella la desbarató Y de todo a golpe Ella nomás se oía llorando La llamada Y él dice Tú no eres tigre Ven que si yo qué Yo quiero pelear contigo Sí, porque Yo quiero pelear Porque quiero pelear Ves defiende Los tigres tuyos Que te le partí Claro, porque Tú no sabes Si le viene con pistola Y de todo Ellos andan en una van Porque ellos Vean mandado fotos Y de todo Él anda Él anda Él anda Encondido Él no anda Dique en vehículo Dique lujoso Ni nada Él se tiró primero A la capital Donde ella Y la mamá Lo llamó a ella La llamó diciendo Aquí hay una gente Yo creo que Y él La comenzaba a llamar Diciéndole que Estaba en Miami Ah, te fuiste Pero él le estaba Dando tiempo a ella Para él llegar aquí A la vega De la capital ¿Me entiendes? No, porque Él estaba hablando Normal supuestamente Y que Para ver, no Él quería que yo llegara Aquí Él quería llegar Conmigo aquí Era De maldad Él está diciendo Que él quiere Que yo pelee con ellos Dique Porque me partían A la gente mía Él está Como que Era Eso fue lo que Él quiso hacer No hay ganga Ya no, vaya Aquí no hay ganga Dijo eso Más chica 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 Lo que hubiese pasado ¿Verdad? Vamos ahora Mi gente A la más viral Muchachos